El pasado martes se puso a la venta un libro titulado, Wakinup y Neaden, algo así como, Despertando en el Cielo, escrito por Kristal McBea. Esta mujer afirma que en 2009, durante unos minutos en los que estuvo clínicamente muerta, tuvo la oportunidad de ver, sentir, tocar y oler a Dios. Ese mismo día apareció en una entrevista de la cadena Fox, en la que promocionaba su libro, y que os he traducido para que todos la entendáis. Maximizad para leer mejor. En esta ocasión me está costando bastante, pero no quiero ser irreverente con las creencias de nadie. La idea de una vida eterna y feliz después de la muerte ha sido la clásica mentira con la que los listos se han aprovechado de los temores de los débiles mentales, que sienten una angustia irresistible al pensar que tras fallecer todo acaba. Es una simbiosis perfecta. Los listos obtienen beneficio económico en esta vida, a cambio de que los tontos obtengan beneficio espiritual en la otra. Es el gran timo que se ha perpetuado a lo largo de la historia de la humanidad, y que no tiene riesgos, nadie va a volver para reclamar cuando descubra que tras la muerte no hay nada, y que le han engañado. Los sucesos que los pacientes narran tras una experiencia cercana a la muerte tienen en su mayoría explicaciones conocidas. A esto hay que añadir la interpretación subjetiva que hace cada uno de las sensaciones que percibe, y que en el caso de ser creyentes, se enfocan irremisiblemente a un contacto con la divinidad y el más allá. La percepción de verse el propio cuerpo desde una posición elevada, la proyección rápida de momentos pasados a lo largo de la vida, la luz cegadora al final de un túnel, tiene en todas ellas explicaciones científicas basadas en secreciones hormonales por la percepción traumática de la muerte, y por la falta de oxígeno en el cerebro. Todo lo demás es ganas de vender libros, y de vivir a costa de los tontos. Por cierto, para no gustarle hablar en público, a Cristal hay que reconocer que no se le da mal.